Propuesta de proyecto. Presentación realizada por. Juan Manuel González García. Héctor Andrés Patarroyo. Edwin Santiago Aguirre Rojas. Contenido. 3. Contexto. 4. Justificación. 5. Soluciones propuestas. 6. Clientes. 7. Oferta Comercial. 8. Información. Contexto. 1. Comunidades Residenciales y Complejos de Apartamentos. Comunidades Residenciales. Asociaciones de Propietarios y Complejos de Apartamentos pueden implementar esta página web para. Gestionar mejor la recolección de basura dentro de sus instalaciones y proporcionar a los. residentes una forma sencilla de solicitar servicios de recolección. 2. Eventos y Festivales. Organizadores de eventos especiales. Como festivales al aire libre o ferias. Pueden utilizar esta página web para coordinar la recolección de basura durante y después del. evento, garantizando un manejo adecuado de los residuos y una limpieza eficiente del lugar. 3. Empresas de Limpieza y Mantenimiento. Empresas que ofrecen servicios de limpieza y mantenimiento a domicilio pueden integrar esta página. Web en su plataforma en línea. Permitiendo a los clientes solicitar la recolección de residuos como parte de sus servicios de. Limpiezas regulares. Justificación. 1. Facilidad de acceso y conveniencia. Proporciona a los usuarios un medio conveniente para solicitar servicios de recolección de basura. Desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de una plataforma en línea accesible. 2. Reducción de la carga administrativa. Automatiza el proceso de solicitud y gestión de servicios de recolección de basura. Lo que ayuda a reducir la carga administrativa tanto para los proveedores de servicios como para. Los usuarios finales. 3. Mejora de la eficiencia operativa. Al centralizar las solicitudes de recolección de basura en una plataforma en línea. Los proveedores de servicios pueden optimizar sus operaciones y asignar recursos de manera más. Eficiente según la demanda. 4. Mejora de la experiencia del cliente. Proporciona una experiencia más conveniente y transparente para los usuarios al permitirles. Realizar y dar seguimiento a sus solicitudes de recolección de basura de manera fácil y rápida. 5. Optimización de la planificación de rutas. Al recopilar datos de solicitudes de recolección de basura a través de la página web. Los proveedores de servicios pueden optimizar la planificación de rutas de recolección para. Minimizar los tiempos de viaje y los costos operativos. 6. Reducción de errores y malentendidos. Al estandarizar el proceso de solicitud y proporcionar formularios claros y detallados. Se reducen los errores y malentendidos en la comunicación entre los usuarios y los proveedores de. Servicios. Soluciones. 1. Promoción de prácticas de gestión de residuos sólidos y campañas de concientización ciudadana. 2. Aplicativo web recolección de residuos y denuncia ciudadana. 3. Mejora de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales para reducir los vertidos. 2. Contaminantes. 4. Voluntariado ambiental para la limpieza de ríos. 5. Reciclaje y gestión de residuos. 6. Integración de servicios de recolección de residuos como parte de los paquetes de limpieza. 6. Existentes. 7. Filtración y barreras de contención. Encontrando la eficiencia en la creación de un aplicativo web para recolección de residuos y denuncia ciudadana se destaca por su eficiencia. Principalmente debido a su reducido uso de materia prima. Este enfoque se ve impulsado por la disponibilidad actual de facilidades para el desarrollo de interfaces digitales, lo que permite aprovechar al máximo los recursos disponibles y minimizar los costos asociados con la creación y mantenimiento de la plataforma. Clientes. Empresas. Organizadoras de eventos especiales. Servicios públicos. Gestión de residuos. Organizaciones. Gobiernos locales y municipales. Comunidades residenciales y complejos de apartamentos. Oferta a cliente. Oferta. Aplicación de una página web especializada para la gestión de residuos durante eventos especiales. Con opciones para coordinar la recolección de basura. Educar a los asistentes sobre el reciclaje y programar servicios de limpieza adicionales. Beneficios. Mejora de la experiencia del evento. Reducción del impacto ambiental. Cumplimiento de regulaciones locales sobre gestión de residuos y mejora de la imagen pública del evento. Oferta por licencia entre 6 a 7 millones teniendo en cuenta almacenamiento de la información y usuarios en la plataforma. Garantía. El uso del aplicativo tendrá una garantía de un año a partir de la compra de este soporte. Al momento de adquirir la licencia se le activará de manera automáticamente el soporte sobre la página web que costa de ajuste de novedades o interfaz. Capacitación. Se debe realizar capacitación para el personal que generaría las solicitudes y gestión de ellas, la capacitación no tendrá ningún costo. Gracias. Gracias. Gracias.